yo le bendiga a esa gente linda que se va a ir conectando por ahí la gente linda gente linda de youtube y esperando que se conecten dos o tres más acá también me voy a conectar en facebook para poder comenzar a discutir el tema así que por ahí vamos ahora sí yo vendía a la gente de youtube ya tengo cuatro por ahí deje de saber de qué país nos están en el montaño en el montaño de esta vía dios bendiga a la gente déjeme saber el país de donde se están conectando la negrita ortidio esté vendida para saber y saludarle enviarles saludos de esos abrazos a todos ustedes un macau puerto rico que bueno como acabo está en la casa que vuelven o puerto rico muy bien bien hoy vamos a discutir por por segunda vez un tema que dios bendiga dice jonathan castillo de uruguay te bendiga jonathan vendía a mis aves aida pérez marcano que bueno el día prendo que se conecten también de facebook porque estoy haciendo la plataforma por los dos lados dicen nikki navarro luísiana pero soy de río grande puerto río está saludos nikki qué bueno estoy haciendo este facebook live dice la negrita ortid de vayamón yo tengo gente de puerto rico aquí qué bueno por todos lados en youtube qué bueno hay amor en la casa estamos haciendo este verdad este live con el motivo de continuar el tema de ayer no sé cuántos pudieron estar ayer que estábamos hablando del dilema de la música en la iglesia cristiana y pues yo sé que se quedaron muchos comentarios se quedaron muchas personas con las ganas hoy tengo una hora y media para hablar del tema es lo más que tengo porque estoy ocupadísima pero dentro de todos este tiempo para estar con ustedes porque yo sé que hay muchas dudas muchas preguntas y muchas interrogantes y mucha verdad poca información relacionado al tema y quiero enseñarles educarles orientarles y verdad hacerlo todo lo mejor posible para la gloria de dios y para bendecirles a ustedes verdad con el conocimiento poco mucho que nos haya dado amén así que ayer me trajeron una pregunta de las personas que escribieron ayer y me dieron ya milet una persona me escribió en privado y me dijo y las personas que tocan el 4 y ya los sentaron en la iglesia por los nuevos estilos que hay y rechazan a los viejitos por los nuevos estilos de estandil esmael bien ayer traje a modo de introducción lo que era la música en los 80 la música en los 90 la música ahora en el 2000 como la iglesia ha evolucionado en estilos de música género y demás de verdad ese es un factor muy importante a tomar porque en los 80 los viejitos eran los que dominaban este tema las personas mayores que tienen conocimiento y eran instrumentos de cuerda pero ya en el año de los 90 80 y pico 90 comenzó el instrumento de la batería a entrar en acción en las iglesias y cambió el ritmo de lo que era cuerda solamente cambio ahora a ritmo de la balada percusión etcétera etcétera eso ya en el 2000 entre el songo full que yo no sé si ustedes le pasó pero en el tiempo la transición de un pacto un pacto un pacto al songo fue bien difícil de aceptar en las iglesias porque era algo nuevo algo que no se acostumbraba a llevar y hay que entender que aunque los tiempos se han cambiado la música no vamos a decirlo así también ha cambiado por decirlo así con estos live no estoy queriendo decir que usted puede aceptar todos los estilos y géneros de música que existe yo no estoy diciendo eso ni dándole permiso que usted hará vale coja todos los ritmos del mundo que existen y los mete en la iglesia no pero si les quiero decir algo que dios a vengan ministrando me desde estos días hacia acá desde que estoy haciendo esto este facebook live youtube live recuerden sé que david cuando supo que el arca del pacto lo tenía listero él dijo yo quiero el arca de vuelta yo quiero traerlo de vuelta y cuando david quiso traerlo de vuelta david no se orientó y david lo trajo a su forma en una carreta y por traerle unas carretas recuerda que el terreno estaba malo y el arca del pacto se iba a caer y usa metió su mano queriendo agarrar el arca del pacto y dice la biblia que usa murió yo le digo a eso una muerte innecesaria por falta de conocimiento a los líderes dios viene ministrándome con esto porque tal vez tú que me estás viendo en tu iglesia el líder no tiene el conocimiento completo de la música y pues hay muchos pastores que son viejitos hay muchos pastores que que pues no 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 mucho dilema en la música hay muchos pastores que prefieren y sea para pasar vamos a pandereta pero hoy quiero tocar el tema de las panderetas y de los cencerros y de los guicharos y de las maracas en las iglesias hoy vamos a tocar el otro lado ayer le dimos duro ayer le dimos duro a la guitarra bajo piano mire qué es lo que sucede usted tiene que saber tocar estos instrumentos la la pandereta es el instrumento número uno pentecostal la del cuerpo esa pandereta que redonda en un cuero y las anillitas eso es distintivo de la iglesia pentecostal después hicieron una que solamente meta con un plástico con las anillitas fueron como modernizando la pandereta verdad cuál es el asunto si usted va a tocar la pandereta en la iglesia se para tocar también no la gargarete tenemos un dilema es que para los que no saben y que están escuchando estos live la música se trata del tiempo tocar en tiempo hay un metrónomo hay un tiempo que se tienen que tocar los instrumentos con la persona que canta y no sé que el tocar la pandereta con el fuego ilusión está bien chévere pero a veces le damos la pandereta a los niños y los niños hacen un desastre y los músicos tenemos que tocar en tiempo en el tiempo entonces hay gente que lleva el cencerro no es tan que usted lleva estos instrumentos pero estaría mejor si usted se coge una clasesita de cómo tocarlo el cencerro se toca de cierta forma en ciertos coritos usted no puede estar cansado del titico que titito tanto requetito tonta tanta tanta porque a la celeste si se vuelve loco uno sí porque está haciendo un montón de ritmo y cantazos que sacan los músicos de tiempo lo que usted tiene que hacer es orientarse cómo se toca este instrumento en qué canción tocarla y usted puede tocarlo decentemente bien bonito en cada canción en la iglesia porque es importante el orden en la música también extremista escúchame bien en los tiempos de david cuando se hacía el orden para el coro de la iglesia de cantar el pueblo de israel eran sobre diez mil músicos eran miles de músicos que tocaban si no me equivoco ese es el número todo volverá a buscar verán el asunto era que miles y miles eran montones y montones de músicos los que tocaban en el coro de david y david dividió a los músicos y puso jefe de cantores y entre ellos estaba asaf o sea que dios hizo las cosas david puso un orden y enseñó un orden para la adoración porque se pueden tocar más de cuatro músicos y están en orden y saben lo que están haciendo pero cuál es el problema que aquí en la iglesia la gente está tocando al garete como le da la gana y se creen que por sonores porque yo soy más viejo en la iglesia yo tengo que tocar todo vamos vamos a hablar de estos temas yo sé que el tema no va a gustar a la otra les va a molestar y a otro les va a incomodar pero escucha bien si su estilo de tocar es de las cuerdas el trío antiguo a los tiempos de antes porque esa música sigue vigente esa música no es que sea de los tiempos de antes esa música tú me tú me suenas ahora tres guitarras y yo menos así pues porque porque éste esté alto usted toca la guitarra bien zona usted deja uno perplejo porque como quiera que sea una música vieja le decimos música vieja porque se sonaba más en los tiempos 80 principios de 90 de los tríos llegó a alcanzar un número uno y hay países como chile que yo sé que también a través de youtube porque este facebook se está haciendo el fútbol y por aquí y tú tú la explica porque yo sé que tengo gente de bolivia brasil perú y hay gente de chile que todavía la guitarra en la número uno usted va al perú y tienen una guitarra chiquitita sea que las cuerdas no importa qué instrumento sea siguen vigente entonces en la iglesia aquí en puerto rico el problema es que si tú escuchas a tres personas tocando guitarra este 11 hace de viejos los jóvenes ya no están interesados en eso pero déjame decirte que es que debe de haber un respeto entre la música de ahora y la música de ayer sabe yo te bendiga y un él y que estamos discutiendo un tema que bueno que entraste porque hay 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 un reguero de porque los músicos se apartan porque los músicos se van a hacer lo que le da la gana porque se en chisma porque no quieren tocar unos con otros unos se creen más grandes que otros otros se creen más grandes que nosotros cuando en realidad tanto viejos como nuevos se merecen un respeto tanto músicos de guitarra del ayer como los músicos de ahora del 2000 del 80 a los milenials todos se merecen un respeto cuál es mi asunto si yo soy el líder de la música en la iglesia que aquí vamos aquí viene si yo soy el líder de música de la iglesia mi deber es y sarah y usted venía claro que me acuerdo de mañeco de este gran diga mi deber es yo estoy la líder de músico de la iglesia estas personas que tocan el trío pues darle su oportunidad y los músicos nuevos tienen que respetar cuando el trío se le dé la oportunidad igual el trío debe respetar cuando a los músicos nuevos se le dé la oportunidad hay una palabra que se llama respeto si yo no respeto al otro músico igual otro músico debe respetarme aquí más nadie más grande que nadie señores aquí no porque tú sepa más que el otro tres más músicos claro no aquí tenemos un respeto entonces si yo llego si usted en la iglesia de ninguna iglesia yo soy músico ya hay músicos instalados en la iglesia yo tengo que respetar a sus músicos han instalado en la iglesia exacto y ser humilde esperar mi oportunidad yo estoy infiltrándose poco a poco cuando le den la oportunidad usted no toque si usted no ensaya si tú si tú eres una persona que no te gusta ensayar que te gusta hacer lo que te da la gana cuando te da la gana tú no tienes espíritu de sometimiento tú no tienes espíritu de vida no toque toca cuando te toca a ti tu parte ahora me decirte que la música se trata de más de cuatro personas tocando al mismo tiempo se pueda quitar trabajo batería piano otro piano puede haber salsofón a ver trompeta pueden haber 800 mil 900 instrumentos tocando a la misma vez y se supone que todos toquen en armonía pero si usted es problemático si usted lo te gusta esto cada estilo y que se sometan a ti pues no toques no todo que espera tu oportunidad pide el pastor yo quiero cuando yo toque yo quiero tocar solo mi parte pues perfecto cuando tú toques tu parte el pastor o el líder de música le va a hacer un músico mira esta persona va a tocar solo se supone se supone se supone ahí dentro de esta que se formó esto se supone que para usted tocar usted entrada a tocar a un paro de entrada a tocar un grupo pero tienen que invitar usted no puede entrar y ponerse a tocar yo lo dije ayer en el facebook live de ayer usted no puede venir a imponerse un grupo y decir yo voy a cantar aquí voy a tocar aquí no 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 esto no es así porque no es así te voy a explicar el por qué porque yo no puedo entrar y tocar porque primero que nada hay unos acordes círculos armónicos hay en melodía hay introducciones que se hacen ya hay arreglos ya hay canciones ya practicadas ya hay ya hay algunos arreglos que ya se han preparado y si usted llega de la nada hacia tocar usted puede dañar lo que ya esos músicos practicaron en su porque porque usted no sabe lo que se está tocando vienes a tocar por encima de ellos dañas hasta el programa y todo porque tú quisiste tocar lo que te da la gana y perdóname que use estas expresiones pero si nosotros abrimos la conciencia evitamos roces evitamos malos entendidos evitamos el que yo soy más que tú tú más que yo porque este es el bendito problema de todos lados la competencia la competencia porque aquel toca todos los domingos y a mí no me ponen a tocar bueno examínate porque todavía no te han puesto a tocar examínate qué está pasando porque primero que nada hay que dar fruto mira dios me está administrando tan fuerte para hacer esto facebook live youtube la dios no está administrando tan fuerte porque el que tú tengas talento no quiere decir que tú tienes la opción y tampoco que tú tengas la opción quiere decir que tú tengas el talento así que aquí vamos me voy a explicar no me voten chicha que escuche bien tú puedes tener el talento porque tú practicas y todos los días y tienes el talento porque practica todos los días pero puede ser que no tengas una chispita de opción para una parte y no agradezca el señor no tengas una vida de oración de sometimiento que sea un chuletudo un chuletudo de la vida y quieres venir a poner el peso no es así eso no es así o que seas una persona que ores ayune leas la biblia te someta pero no practicas no practica para no dios me lo hago la música señores vamos a ser realista la música es ensayar 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 y conocimiento a veces es más ensayar y entonces el conocimiento se adquiere en el camino porque hay dos diferentes tipos de músicos cuáles son el músico de oído y el músico que lee hay dos tipos de músicos entonces qué pasa que el músico de oído se confía mucho en su oído entonces el músico que lee se deja llevar por un papel estrictamente por el papel y qué pasa en la iglesia en la iglesia la gente canta como como le da la gana la gente coge las partes y no practican no ensayan para nada no no hablan con los músicos eso es algarete ahí que me sigan si pueden que no me sigan si no pueden entonces el problema es que les voy a decir la verdad el que manda es el que canta me voy a explicar si usted va a cantar una pieza musical cualquiera que sea usted debe comunicarse con los músicos para que los músicos escuchen tu tono sepan que vas a cantar y así no se pueden decir si me la hacen o no me la hace este así pues mira déjame buscar un momentito tú sabes no es no puede decir muchas veces nosotros tenemos que poner a inventar muchas veces o buscar de oído tu tono para porque uno pasa una vergüenza cuando uno es un músico viejo en esto no pasa vergüenza porque si la gente empieza a mirar uno como que éste no sabe tocar gacho mira para allá entonces no está tratando de suspirar buscando el tono ahí para poder agarrarte porque por simplemente falta de comunicación que le cuesta usted decirle al músico lo que usted va a cantar para que el músico se prepara y te agarre el tono antes de que tú cante besos un detalle que si yo los arreglo se mejora segundo el que lee de papel el que lee en el papel solamente que lee piezas musicales en papel está bueno y es malo porque es bueno porque ya sabe lectura es malo porque simplemente te agarras a ese papel y no hay quien te saque de ese papel entonces llega el que de oído y te pasa el rolo porque ya sabe tocar de oído y se va por el trabajo y comienzan a hacer diferentes cosas otra cosa que un problema serio 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 y en la falta de respeto al líder musical se supone que en cada agrupación cada iglesia cada grupo de personas que tocan haya un líder y ese líder se respete porque porque ese líder es el que da las notas ese líder es el que dice quien toca que no toca ese líder es que da los acordes ese líder es el que dice mira tal persona se supone que todo el mundo se dirija a ese líder y ese líder le dé la información a todos los músicos esto es así david puso a asaf sobre los cantores y entonces asaf le da órdenes a los cantores aún david siendo el rey él dividió cantores dividió a las personas con los instrumentos y puso orden en la música instrumentos de cuerda instrumentos de viento fue dividiendo secciones pero quien tomó a la iniciativa el líder entonces qué pasa si no hay un líder en el grupo va a haber un despelote vamos a hablar claro si no hay uno que de que mantenga el control mira vamos a tocar todo el mundo a mí menor vamos a ver mi menor se supone que haya uno no que aquel toque por allá que él por allá que él por allá y aquel por allá no tiene que haber un orden que se diga vamos a tocar todo mundo en mí pero en la canción tal y que todo el mundo se pueda dirigir a esa persona para que no se haga un orden en la música vecino exacto va a haber un desorden gracias a la gente tengo a gente en youtube tengo a gente en facebook yo le bendiga a toda la gente de youtube está activa ahí con estos temas porque me lo han pedido no sé qué pasa yo qué hacemos como lo hacemos este tengo este problema de que pues tengo viejitos y tengo la gente moderna porque ahora todo el chip ahora todo el chip web chip y sin agua chips son canciones de cuatro tonos hay no voy a meter en un bochincha aquí dios mío aquí voy a darse los cinturones que viene turbulencia aquí bien qué sucede señores hay un orden se supone que para cada culto se ensaye que se va a cantar en el devocional que se va a cantar en las alabanzas hoy no lo guía y que se va a cantar en la administración se supone que hay algún orden y hagan un himno los coritos o unos coros de fuego y la etnología a la persona que va a cantar hay un orden entonces quieren cantar bolsito el devocional quieren cantar bolsito los especiales quieren tocar el piano watch y en toda la administración y todo el mensaje y terminan todo watch y está chévere es algo diferente claro que sí pero usted tiene que respetar al que no hace watch y el que no hace watch y todo el culto usted tiene que respetarlo también que le guste más como le dicen el ritmo pentecostal el fuego la candela usted también tiene que respetar este género este estilo de esta otra persona y si usted se va a poner a tocar todo el culto pero porque este es el músico principal usted tiene que tener conocimiento del ritmo y los estilos que las personas cantan y tocan veces si usted quiere ser el músico principal de la iglesia vamos a ensayar vamos a orientar no vamos a hacer las cosas como son mira vamos a hablar porque hay hay muchos pastores que no tienen conocimiento de esto los pastores se métete la tumba tumba por y para abajo canta mejor de fuego pero me voy a cantar suavecito porque hay pastores que no le gustan los himnos porque se creen que el culto depende de la música me voy a buscar un problema aquí un problema feo feo mire como lo digo la música es parte de los cultos es parte de los cultos pero si no existieran instrumentos no se dieran culto entonces yo no puedo depender de que canten todo el tiempo coro de 100 millas por hora 100 millas por horas 100 millas por hora y si es el cuero se mueve a 100 millas por hora pues entonces el culto está bueno no señor no señor no señor mejor que no toquen nada porque la biblia dice la biblia dice que el señor habita en medio de la alabanza de su pueblo lo que yo tengo que procurar es que mi altar esté encendido la música es una herramienta que dios nos dio para poder adorar al señor en medio del culto y vele ponerle pues en música a la adoración entiendes hubiera satélite este o el mismo problemático entonces yo no puedo pretender que porque se toquen los colitos las millas las millas porque pastores que no tienen conocimiento pastor amado mío no te estoy tirando te estoy diciendo que te orientes enséñale al pueblo en si mira para eso hay una persona que es la maestra o el maestro de ceremonia que es el que se supone que enciende ese culto y la gente empieza a lavar a dios y entonces el adorador entra como parte de la adoración porque te voy a decir algo pastor que me escucha a veces los músicos no es tanto el culto conectado porque están pendientes a los tonos a que se va a cantar y los músicos pierden el 40 por ciento del culto ayer mí ay dios mío que estoy haciendo esto me va a buscar a mí una de problemas si el músico pierde el 40 por ciento del culto por eso se apartan ay dios mío ay dios mío porque se apartan te voy a explicar te voy a explicar déjame explicarte el músico se le exige que llegue temprano el músico se le exige que vista de cierta forma el músico se le exige que toquen todo lo que canten al músico se le pelea al músico se le hacen pasar vergüenzas desde el frente al músico lo presionan al músico lo miran mal entonces el pobre músico ha pagado todo el culto vergüenzas humillaciones ha pagado presión que si buscando los tonos que si la gente mirando lo mal que si esto que si lo otro para entonces en la prédica sentarse frustrado dios mío que dice que revolve en la música se perdió el culto se perdió el culto completo el músico y sabes cuánto pasa esto todos los cultos de la iglesia hay dios mío por esto es que los músicos muchas veces se apartan porque le exigen y está bien que le exigen exigele claro que sí exigele que se meta con dios que hay una que ahora que paga el precio eso tiene que hacerlo pero hay que tratar un poquito mejor a los verdaderos músicos buenos que pagan el precio que se someten hay que tratarlos mejor y no mire no no lo mira así esas miradas esos son vergüenzas que uno pasa mire yo tengo un vídeo aquí en youtube que usted lo puede buscar buscar que dicen las señas que se le hacen a los músicos cuando usted vaya a terminar una canción usted le puede hacer así el músico sabe que se acabó usted le puede decir desde aquí para que vuelva a empezar usted le puede hacer así para que repite hay señas que usted puede tener el líder de música tiene que tener esta seña tiene que saber cómo hablarle a su músico se nos apartan los músicos claro que se nos apartan porque porque si tú no sabes de música y tú metes a un a uno porque aquel toca bueno porque aquel tú quieres que toque pero un problemático que no ahora ni hay una y tienes a tres aquí que se consagran que hay una ni hora y pagan el precio este problemático te puede romper el grupo por mejor músico que sea puede ser el mejor pianista del mundo y ser un problemático puede ser el mejor guitarista del planeta y ser un chuletudo puede ser el mejor músico del planeta y ser un buscapleito puede ser el mejor músico del planeta y romperte el grupo en dos segundos porque el talento no justifica que tengas unción nosotros estamos equivocados bien equivocados talento es sinónimo de que practicó le interese el tema y dios lo ha preparado pero la unción es símbolo de que la persona paga el precio de que ahora hay una y dios está con él pues cuál es la combinación perfecta unción y talento a la vez quizás quizás no tiene tanto talento quizás no es un músico súper elaborado pero tiene una unción que sobrepasa por encima de todo tiene la gracia de dios se somete al pastor se somete al líder paga el precio entonces ese tipo de persona yo le doy la oportunidad porque exacto tiene sometimiento son cualidades que uno tiene que mirar para ver si le voy a decir la verdad ay dios mío ay dios mío que esto me va a tener problemas a mí hoy le va a decir la verdad hay una alta exigencia ahora de quien toca mejor que quien quien tiene los mejores músicos que quien quien lleva al músico más reconocido ay ay dios ay dios es que esto me va a traer problemas porque esto la competencia señor reprenda el diablo ya la competencia no yo traje a fulano de tal el mi baterista mi guitarrista fue fulano de tal entonces como hay una actividad en vivo a que él quiere llevar a fulano de tal a fulano de tal a fulano de tal a fulano de tal entonces sin querer queriendo tú mismo estás trayendo competencia ay 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 tú mismo estás provocando la competencia yo te pregunto yo les pregunto a ustedes si ustedes han tenido la oportunidad por qué en un evento tienen que haber cuatro agrupaciones por qué en un culto tienen que haber cuatro grupos diferentes a menos que sea un ayuno 6 a 6 esos son otros 20 pesos que entonces un grupo dirigen el emocional de por la mañana el otro a dos de la tarde el otro a seis de la tarde otro en la vigilia pues yo soy diferente pero tú sabes lo que es meter cuatro agrupaciones en un solo culto en un solo culto tú sabes lo que pasa con eso te voy a explicar el grupo lleva guitarra abajo amplificador piano batería están en cablería para montar para una sola canción entonces ya que rápido quieres quitarle la parte viene el próximo viene el otro y viene el otro grupo corriendo a montar nada pero esto es irrespetuoso mira montando en pleno culto robando el gozo tú invitaste cuatro grupos entonces lo que aquel otro se prepara aquel otro toma tiempo y roba la atención del culto está fruto tiene que avanzar guitarra bajo batería piano que yo lo otro para tocar dos canciones para venir al otro grupo para tocar una canción en el último que así no puedo tocar porque invita este cuatro grupo entonces el problema es lo que tú no ves que entonces aquel baterista está mirando al otro baterista y se me prestas tu batería para no tener que montar la mía para que el baterista no presta su batería entonces este baterista tiene que montar la batería espera la final a la aceptada ponerle micrófoneo pero se mire señores todo ese revolú por usted que les lleva al cuatro grupos en un solo culto ese se revolú que se está formando no es lo mismo que usted ya tenga los músicos ya los instrumentos ya en un mismo sitio y que puedan utilizar esos instrumentos y son buenos por déjame decirte que cada músico usa su instrumento porque el instrumento no se presta hay mío dios yo estoy está poniendo feo ay dios mío mire los instrumentos no se presta hay dios a menos que sea alguien que usted conozca que es una persona de dios y que te va a cuidar tu instrumento pero señores si usted le da su guitarra un endemoniado a una persona que esté endemoniada usted le presta su guitarra usted tiene un bochinche feo porque esa persona está en demonio hasta la cereta cogió tu guitarra sabrá dios esto es un tema bien bien serio para mí es delicado para mí es delicado porque yo me imagino que david david no andaba prestando el alpa el instrumento se vuelve parte este de tu adoración parte de ti el instrumento es algo bien personal el instrumento es algo que es tu 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 alma de guerra es tu tu es algo tuyo es algo que tú no puedes andar compartiendo por ahí entonces qué pasa todo el mundo quiere tocar tu instrumento eso no es así primero que nada eso es mío segundo tú no sabes cuánto costó ese instrumento tercero el cuidado el mantenimiento que hay que darle a un instrumento para tenerlo al día para tenerlo que no la gente mire a mí me da mucha pena como yo voy a las iglesias y la gente le da pata la guitarra jalan los cables y los rompen ay dios mío esto se va a poner aquí feo dios mío dios esto es un live yo quiero orientarte dejamos orientarte no te ofendas ni te sientas mal dejamos orientarte porque tal vez lo han hecho en tu iglesia y no le dan importancia pero mira un amplificador de un instrumento vale sobre 400 500 600 700 mil dólares 1500 un amplificador que es el amplificador donde se conecta el instrumento el cable que va del amplificador a la guitarra puede costar 15 20 25 30 dólares el instrumento puede costar 500 600 mil 3000 13 mil 14 mil dólares el afinador los aceites las cuerdas los están y todo eso cuesta dinero cuesta mucho dinero entonces yo tengo que tener mucha atención yo te pregunto a mí me da mucha pena que yo voy a iglesias y los instrumentos de las iglesias están hechos unas porquerías ay dios ay aquí voy aquí voy aquí voy yo he ido a iglesia que las baterías están así que parece que van a volar y tras que parece que van a volar los cueros están todos rotos y tras que los cueros están todos rotos los palitos están picados por la mitad y tras que los palitos están picados por la mitad los platillos están rotos hasta más no poder cuando tú vas y ves a la guitarra la guitarra tiene más modo que el titán y que está hundido ya hace un 800 mil años el bajo parece una pandereta de todo blau que está y esas cuerdas parecen que tienen más modo que que se queda corto es más tan hasta millón ni 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 cuerdas tiene que tú me dices del bombo no mira el bombo parece que le han hecho más reconstrucciones que franquete pero cuando tú vas al bombo ay dios mío se me está a youtube se me está yendo el teléfono youtube pero váyanse para facebook busquen ya mi led de miel márquez en facebook si es que se está muriendo a la carga de del teléfono pero vaya muy busquen bien en facebook ya mi led de miel bar que estoy live allá también si se cae el live entre en allá está bien estoy en facebook ya mi led de miel márquez busquen venga y ayúdanse que tú me dice el bombo ese bombo parece mira ese bombo de las iglesias cuando tú lo ves tiene té negro té clear té de scotch tiene doble hasta doble cara yo me derriba ahora pero mi hermano eso es un abandono es una falta de respeto a que te cuesta sacar 40 50 60 pesitos y la ya la tiende llevar el bombo y entonces poner allí dice mira este es el bombo de mi batería este es el cuero damos uno nuevo y te orientas con personas que saben del tema entonces vayan compro compre entonces mira si tú si tú tienes un baterista en tu iglesia y tú eres el líder y tú no sabes cómo se hacen si mira vean acá papito vean acá yo no sé de esto pero yo quiero yo quiero tener mis instrumentos al día el baterista se va a poner tan contento si el pastor me preguntó entonces ahí tú vienes y a ver tú sabes si hay que bueno que esté vivo otra vez youtube si se cae vayanse para facebook ya me les tenía el mar que ahí estoy si tú ves que ese cuero está pasando a la otra vida que ya se está muriendo vaya a la tienda busque estimado y capaz dormida estos son las mejores marcas eso es lo que hace mi baterista estas son las mejores marcas estos son los precios que usted cree y entonces mi pastora como ya tiene conocimiento dice a pues mira cómprame el mejor y le da lo chavo y mi baterista comprar mejor y ese cuero dura bastante tiempo que son cosas mire y esa guitarra señores la guitarra se le dan tratamiento cada seis meses se supone que se lleven a ser un turno cada seis meses y las cuerdas se cambian cada tres meses porque tus dedos sudan cuando tú toques se mete la costra el sucio entre ese ese brazo y eso se pone horrible entonces usted tiene porque mis instrumentos personales van a estar mejor cuidado que los de la iglesia porque mis instrumentos personales van a estar mejor cuidado que los de la iglesia entonces si mire si usted se pregunta ese puede que me dice aquí sol mato mira a mí me molesta que se sienten a tocar mi batería sin ningún respeto y sinceramente me hierve la sangre y para el cuerpo le empiezan a burlarse de la que está cantando y mira 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 mire la gente de batería y lo que ve es cantazos vamos a hablar claro usted no se siente en una batería sin permiso del músico porque cada cuero vale sobre 15 20 25 30 dólares cada cuero y al usted darle de una forma mal usted puede doblar el cuero usted lo dobla entonces si lo dobla ese cuero se pierde porque hay que darle de cierta forma los tambores son al garete entonces si usted se sienta ahí y rompe los palos yo he visto gente que sigue tocando con los palos rotos ahí si yo voto humo porque si está roto miras bote ese palo no toque mejor toca uno solo no toquen nada porque ese palo roto tiene estilla está picado te va a romper la batería hay que tener cuidado precaución hay que saber hacer las cosas tú sabes otra cosa otra cosa que haya visto en mis colegas músicos que yo lo encuentro un poquito fuera de lugar un poquito fuera de lugar si la canción está a una velocidad no te vayas por encima de esa velocidad a menos que la persona que esté cantando te lo pida sabe a un tiempo porque a veces ya está practicado hace tiempo y la gente no mire otra cosa si usted no sabe cómo tocar la canción no la toque si usted no está como que muy identificado con el ritmo de esa canción del ayer estilo otro mejor no la toques porque puede dañar una pieza musical todas las canciones se merecen su respeto dice todo cuando se compra su instrumento y te sale carísimo pero en todos los cultos ves como otro toca porque el hermano no tiene instrumentos ahí voy ahí voy si tú eres músico compra tu instrumento cómpralo si no tienes el dinero guarda los hábitos que te compras el becky guarda los hábitos que te compras en mcdonald y compraste tu instrumento otra cosa el piano en las iglesias aquí voy ay dios mío yo voy a perder muchas amistades hoy mire los pianos no valen 100 dólares un piano de menos de 300 dólares es un piano económico vamos a hablar claro casi o eso es piano económico yamaha roland ya son piano mejores aquí vamos los pianos todo el mundo quiere tocarlo la gente le pone las biblias encima la gente le pone todo encima el piano como si eso fuera yo no sé yo me pongo violeta los pianos son carísimos los motifs los phantoms miren los pianos es un instrumento bien delicado que se merece su respeto pongan mejor un cover city trátenlo con el respeto otra cosa otra cosa cuando uno va a la calle a tocar en la calle esto va para todo el mundo en general recuerde que este es un foro abierto aquí todo el mundo puede comentar nadie se enoja esto es un foro abierto que no puede ver estudiar leer lo que se está hablando aquí voy aquí voy si usted me invita de un culto a la calle a mí voy a hablar de y para que nadie se sienta mal al culto en la calle y empieza a llover yo voy a recoger militar en mi amplificador me lo voy a llevar no se moleste porque yo recogí militar y mi amplificador porque porque te van a decir no es que se mete la gloria de dios esto lo otro y quieren que toquen más me quedo electrocuta cuando la lluvia toca los instrumentos señores de uno se electrocuta uno no puede seguir tocando bajo la lluvia a menos que hay una calpa y los músicos estén debajo de la calpa tú sabes mira yo he escuchado de personas y esto es una falta de respeto si a ti te prestaron un instrumento oye bien lo que te voy a decir si a ti te prestaron una batería un piano guitarra y empieza a llover en el sitio y se dañó ese instrumento te toca a ti pagar ese instrumento no vengas a pichar de que no que fue que él cayó una gotita ese daño no se mojó bajo tu cuidado tú tienes que pagarlo porque si fuera tuyo te gustaría que te lo pagaran porque tú invertiste ese dinero en ese instrumento entonces aquí tenemos que tener cuidado si llueve se recoge y se guarda si deja de llover se sacan y volvemos a tocar porque porque el agua daña los instrumentos no he escuchado de personas y de nuestra batería me la prestaron que se mojó como yo fui un culto escucha esto yo fui un culto que la batería la prestaron para ese culto una persona de buen corazón la persona batería cara y el culto llovió a cántaros a cántaros y la batería se llenó de agua por todos lados en chumbo y yo me decía pero por qué no la recogiendo que se me la prestaron olvídate después yo le paso un paño que tú me dices después yo le vas un paño cuando terminemos que es la batería coge hongo por dentro pero como se la prestaron ver el problema de usted prestar las cosas nadie va a cuidar el instrumento como yo lo voy a cuidar nadie le va a prestar la atención que yo lo voy a prestar nadie lo va a cuidar como yo entonces si a ti te prestaron algo responde por eso devuelve lo que te prestaron porque hay gente que no de buen corazón prestó un instrumento y nunca lo vuelve a ver nunca jamás lo vuelve a ver eso es robar señores devuelve ese instrumento a menos que la persona te lo regale y eso son otros 20 pesos ve que son temas que uno tiene que tener cuidado a mí el tema que más yo quiero llamar la atención hoy es porque los músicos se apartan es el tema que más me importa tocarles te voy a explicar varios motivos por los cuales los músicos se enfrían este y aquí va este uno el que dijo ahorita el 40 o el 50 por ciento del culto el músico está pensando en los tonos que tiene que dar en los arreglos que tiene que dar en casi siempre están muertos en tonos en tono se 40 por ciento del culto otro problema que sucede dentro del culto que usted no se da cuenta es el roce que hay entre músicos el roce con el bajista el roce con el baterista porque no se someten o porque no quieren hacer verdad lo que el líder dice ese trato el culto con el roce y no se está gozando el culto tercero en la exigencia que le ponen para que toquen obligado 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 mira si el músico te dice yo hoy siento no tocar respeta eso porque el músico está siendo sincero contigo está diciendo mira yo no estoy bien hoy yo no estoy bien a mí me tocó el caso de un muchacho que estaba estaba chuleándole a todas las nenas y estaba era un enamorizado en el chamaquito y nadie le decían al muchachito pero como era el músico saber nene es el músico no me toquen al músico tienes un muchacho con problemas en la iglesia con todas las damas de la iglesia y lo tienes como tu músico principal mejor dile la verdad corrida a la gente porque por falta de corrección la gente está haciendo lo que le da la gana o sea la gente está haciendo lo que le da la gana tenemos un montón de chuletas ahí tocando mira si hay un orden y tú y se puso que hay un tipo de vestimenta para tocar mira no le permita que vino de una forma si vino de una forma que no es la que debe y no lo pongas a tocar sabe porque porque el altar es santo se merece un respeto si yo enseño que en mi casa la gente se tiene que quitar los zapatos para entrar porque me ensucian el piso que yo me a pie porque en la iglesia yo no voy a exigir que la gente vista decentemente para tocar entonces las reglas de mi casa son más grandes que las de la iglesia mira llegó un músico visita está bien llegó visita yo te yo antes de tú invitar a esa persona a tocar si usted tiene unas normas en su iglesia usted tiene que decírsela a los invitados con anticipación para que esas personas se preparen porque no todas las iglesias lamentablemente tienen el mismo protocolo ve entonces lamentablemente se supone que todas hablemos un mismo idioma se suplode se supone que le dice en méxico en perú en china en dinamarca todas hablemos el mismo idioma pero lamentablemente aquí en puerto rico activando de puerto rico la gente hace lo que le da la gana en el altar vamos a hablar claro aquí tanto te tocan con el skin y roto que se le rota no tanto a sus partes con camisas que se le ve cispas con con pantalla y con un montón de cosas porque han perdido el respeto hacen lo que le da la gana ay dios mío ahora sí ahora sí que yo perdí a todos mis amigos músicos ahora así que me van a bloquear ahora así que yo olvídate tanto le exigen a las mujeres pero no le exigen a los varones no las muchachas que si con esa falta bien apretada que si se le ven todas sus partes que si miras vaya esa jezabel que si con esos tacos y ustedes andan al garete enseñando entonces el tanto están mal están los extremos los dos extremos están mal porque el músico se tiene que cuidar señores usted toca una batería espatarrado las muchachas también la batería se toca con las piernas abiertas pues entonces mira vítase decentemente póngase una ropa que le cubra cuide cuide el templo entonces igual pasa igual pasa con la parte de arriba cuando usted toca instrumentos tiene que doblarse usted tiene que exponerse usted está al frente usted es un líder usted no es cualquiera se vamos a hablar claro usted es un líder entonces éste si usted es líder y usted está al frente usted tiene que demostrar que dios está en usted usted tiene un respeto porque te quiere vestir como los chamaquitos de ahora porque usted quiere vestir como los liberales de ahora que hacen lo que mire antes para mi tiempo si tú iba a tocar el frente a los varones se ponían gabán manga larga pantalón de vestir zapatos de vestir se vestían bien chulo bien bonito bien decente las muchachas porque bien lindas con su place citó su palita larga bien decente si no tiene place citó la camisa decente tapadita ahora tumba esto parece un circo ahora tú vas y eso no parece un lugar de adoración ahora tú vas y tú ves los guitarristas parecen roqueros malo de eso desde ya de 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 yo no sé dónde vamos a hablar claro ahora tú vas a una iglesia o vas a algún lugar y los músicos parecen los primeros impíos los primeros impíos son los músicos entonces no te molestes músicos si tú vives de esta forma pero tú tienes que mostrar respeto en ese altar tú eres el primero que tienes que demostrar respeto en esto eres un levita de dios tú eres un adorador ya tú no tienes cualquier posición allí tú tienes un privilegio usted usted tiene un privilegio de pararse en el altar para tocar al señor entonces no los guitarristas parecen roqueros ahora se visten de negro después con cadenitas negras quitando mire señores que eso tú le sirves a dios le sirves al diablo exacto mire eso sí gracias y una lista por eso cuando a las agrupaciones prefiero un informe y se evitan todas esas cosas eso está bueno porque con un uniforme pues mira que el mundo nos vestimos de una forma de camis igual yo no estoy diciendo que no te dejes de vestir bonito pero no parezca es un impío a la hora de tocar mi heavy metal se queda corto después mira yo no tengo problemas si un marco un culto de oración pues mira es pasable que somos poquitos en la iglesia por tu te vista más más regular que se yo pero ya los cultos mayores mira yo fui esto lo dije en el facebook de ayer creo que fue contra yo fui a un culto que yo me fui con ganas de llorar yo vi a los músicos varones con la pantalla que es una cruz pantallitas aquí y aquí y acá la pantalla de aquí la pantalla de aquí chiquitita las cejas que parecían un hilito la ropa de negro pantalones que existe si se les afaba algo se rompía el pantalón de tan apretado que esos muchachos estaban dije y varones no chamaquito hombre ya de 30 a 40 años 50 años la camisa dice parece que exista que se les note es algo no sé pero hay unos que no tenía si país también apretado pero una cosa que era una irreverencia y le tocaba pararse en el altar a tocar después de las personas que fuimos y eran los músicos más reconocidos de una doradora reconocida y esto no es bochinche esto es lo que se está viviendo en mi iglesia o sea no en la que yo voy sino en la iglesia pentecostal sabe qué es eso tú puedes ser el músico de la persona más reconocida ahora mismo pero si tú pareces un pastel de navidad de la prestado que tú estás no lo hagas tú sabes por qué porque si tan solo una persona codicia con sus ojos le cuenta por adulterio dice el señor en la biblia y tú eres el tropiezo el problema fuiste tú no fue la persona vamos a hablar las cosas como son ahora vamos a hablar las cosas como son vamos esto se va a poner caliente aquí la biblia dice que si tú codices a la mujer de tu prójimo esto cuenta también al hombre sabe mujer o hombre dama con tu mirar y codiciar en tu corazón tú pecaste pues si tú te paras con un pantalón en el frente que tú pareces un pastel de navidad varón que tú sabes que tú tienes que cuidarte que se te nota todo en todas partes y una mujer te codició tanto va a pagar la persona como vas a pagar tú por tu ser la piedra de tropiezo a esa mujer por tu ser la puente hablando de mujeres por tu ser de tropieza de tropieza esa mujer qué respeto tú tienes para pararte en el altar de esa manera qué respeto tú tienes igual la dama dama no se ponen la falda este no se la ponen larga pero se la ponen más apretada que un pastel de navidad que se le nota todo está haciendo lo mismo que ponerte un pantalón entonces cuál es el problema después y cuál es el problema la sensualidad les gusta que los miren les gusta que miren su cuerpo atractivo les gusta que se le noten las curvas pues entonces tú eres un sensual y si todavía y si tú eres un sensual tú estás pecando porque entonces tú estás provocando la sensualidad en la iglesia y un matrimonio se puede romper por tu forma de vestir un matrimonio se puede romper y esto esto la gente se enfocó este es más ridícula pentecostal esto no se trata de ser pentecostal esto se trata de que estás haciendo caer a la gente esto se trata de que tú puedes hacer que la gente caiga matrimonio se rompan por tú tener un buen cuerpo y elucirlo espléndidamente sin tener cuidado o atención de lo otro mira hay mujeres cristianas que su esposo son no vienen a la iglesia y cuando ellos vienen a la iglesia y vengan a las mujeres de la iglesia esa forma se quedan por estar mira lo que ando a las mujeres de la iglesia entonces pues si mira si yo sé que tengo hombres impíos ahí que vienen a la iglesia para salvación cuídate chica cuídate si tú eres músico tienes que tocar con las piernas abiertas la batería pues mira cuídate ponte una falda larga si tú eres el que te tocan los cuerdos te tienes que bajar y se te nota aquí ponte una camisita un poquito más alta cuida a tu hermano cuida al esposo de tu hermana que es que quiere quedarse en la iglesia tú sabes ese esposo está intentándolo ese esposo vino por milagro de dios que esa mujer devorando tiempo por él y ese día fuiste a ti con ese traje más pega con un pastel de navidad y se quedó fuiste tú la culpable mai fuiste tú la culpable la músico que está al frente estoy hablando de músico aquí nadie se me sienta mal estoy hablando de músicos el dilema de la música y los músicos en la iglesia este es el problema no todo no solamente es es santidad de que nos vestimos así es que usted tiene que tener la visión más allá de la santidad más allá de que hay mujeres que mira hay hombres orando por sus esposas y las traen a la iglesia y el músico de la iglesia es un picoreto porque vamos a hablar la realidad el problema número uno de los pecados mayores de los músicos es el pecado sexual es el pecado que más la gente cae el que más la gente tropieza entonces si tú eres el varón de los picores de tomito estás casado que tú vas mirando para el lado tú estás casado no que tengo problemas con mi mujer no importa que tú tengas problemas con tu mujer tú sabes cuál es el problema y aquí vamos a hablar claro aquí se van a hablar las cosas como son hay mujeres que no apoyan a sus esposos que son músicos como hay esposas que no apoyan a sus esposos que son músicos para qué te casaste con un músico para que tú te casaste con una persona que toca si no te gusta la música si tú te casaste con alguien que toca tú tienes que tener en tu conciencia y en tu mente que esa persona va a tocar en tu casa va a tocar en el balcón va a tocar van a tocar este en la marquesina va a tocar en donde sea porque son músicos entonces tenemos pareja que él no quiere que ella toque o ella no quiere que el toque y le hacen la guerra dentro de la iglesia hoy tú no vas a tocar pero como que yo no voy a tocar porque yo digo que tú no vas a tocar que eso luego como tú te vas a imponer a que esa persona toque en el culto porque a ti te da la gana que no toque porque la hermana te está mirando pues entonces mi amor que tu esposo toque de espalda para el tal y tú te le sientas al lado pero apoya a tu esposo porque qué pasa si tú no apoyas a lo tuyo va a venir dalila y te lo va a apoyar va a venir sansón y te va a apoyar esto va a pasar lo que tú no apoyas déjame decirle algo a las parejas que sus esposos son músicos que sus esposas son músicos aunque tú quieras cambiar que tu esposo no le guste la música o que a ellos no le guste eso no va a cambiar lo van a disimular por ti unos días para dejar de tocar porque los días pero tú estás opacando el sueño de tu pareja de adorar a dios el deseo y el anhelo de tu pareja por tu orgullo porque tú quieres porque tú dices porque se tiene que hacer lo que tú digas entonces esto no es así pero tú le quitas la oportunidad de esposo de tocar o ministrar porque tú no quieres que toque porque la hermana lo está mirando porque el hermano la está mirando trabaja con tu corazón y con tu celo porque tú no puedes opacar el ministerio a tu pareja porque se supone que ustedes sean una sola carne y estos son cosas porque los músicos se apartan hay ya mil estos temas no se hablan por eso es que lo estoy hablando aquí porque se están apartando los músicos buenos se están apartando por por dalilas y por sanzones tenemos músicos buenos músicos gente de dios gente que que ha pagado el precio mire la otra vamos a hablar vamos a hablar aquí como y me queda media hora que tengo me voy la bendita envidia y voy se levanta esta muchachita en la iglesia y grabó un sencillo tienen todos los envidiosos llenos de demonios que se levantan al mira está ahí está bien el cogió cogió mire si esa muchachita grabó un sencillo apoya la que te cuesta decirle mira te felicito en que te puedo ayudar en que puedo colaborar en tu ministerio para que sigas creciendo pero no se levantan todo que se admira para ella mira chacho mira por esta se creara más que nadie mira esos son productos de la carne obra del apoya a los músicos de tu iglesia qué bonito es y qué lindo es ver que se levantó un jovencito en tu iglesia y está grabando y esto no sabe que grabar no es fácil grabar es un es caro grabar un sencillo puede salir sobre 500 dólares señores para que usted se entere y eso se incluye a los 500 dólares incluye la promoción que hay que darle los discos que hay que reproducir eso se incluye por un montón de cosas que usted no tiene una idea y la gente le hace la guerra a las personas que grabaron una cancioncita o un sencillito usted entiende lo que pasa apóyelo de la mano este mire dile cómo te puedo bendecir este cómo puedo ser de bendición a tu ministerio cómo podemos éste echar para antes cómo podemos ser de bendición a ti los músicos son sufridos señores ser músico es una tarea que cuando usted analice el tema no es tan fácil no es tan fácil y tú sabes lo más fuerte que se levanta que no solamente eso sino el cero y la envidia que se levanta el cero y la envidia que se levantan muchas veces que tenemos usted no sabe la guerra que tiene que soportar un buen músico adorador del señor es una cosa bien seria y bien seria porque uno tiene que soportar tras que los de adentro se levantan también los de la iglesia se levanten más la guerra que uno tiene con los de afuera porque usted sabe que cuando david toca velar para los demonios de 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 saúl lo dejaban el sentido para sentir alivio entonces usted sabe que el músico es una pieza esencial en el culto porque hay personas que entran en demoniado y van a ser libres porque tú te levantas en contra hacerle la guerra ese músico no entiende usted tiene que ser sabio usted tiene que ser sabio si tú sabes que la guerra no solamente es con los que ya tiene también los demonios en la guerra apoya ese músico debe la mano mire yo yo conozco una persona que le gustaba regalar instrumentos a otra ya eso no se ve o sea eso ahora tú quieres tocar comprar de instrumentos tu mente mano y enviarte como tú puedas pero te necesitan pues apoye de la mano mire usted no sabe usted no sabe si apoyando a esa persona usted lo motiva a que despierte ese amor por la adoración otra vez a personas de gran bendición a la iglesia yo estuvo un tiempo en una iglesia esto se va a poner feo aquí aguantese yo estuve un tiempo en una iglesia donde la persona que era mi líder no me dejaba dar clases de música y yo me estaba muriendo por dentro porque yo siento una pasión por enseñar mírenme estoy aquí dándole a ustedes youtube live facebook live enseñando y me lo impidió no estoy hablando de mi pastor actual mi pastor actual es la bendición más grande que yo puedo tener en toda mi vida pero esa pastora que yo tuve me lo impidió y yo me iba escondida a la clase de música y yo me sé que mi alma se secó mi espíritu se secó yo vivía afligida día y noche porque la gente no entiende que cinco ministerios ha dado el señor a unos profetas evangelistas pastores y demás usted tiene que conocer que el maestro es parte de los ministerios del señor maestros de la palabra pero también maestro de las cosas de la obra de dios entiende usted tiene que tener a mí me apagaron ese sueño ese anhelo de enseñar y yo estaba por dentro muerta afligida todos los días por años me secaron me mataron por dentro pero yo no paro de dar clases yo seguí dando clases en desobediencia a mi pastora de ese tiempo y después entendí que nadie puede parar la pasión que dios ha puesto en tu corazón hay ocasiones donde tú tienes que hacer la voluntad de dios por encima de los hay ocasiones donde tienes que tomar una decisión porque tú tienes que agradar a tiene que someterte a tu pastor no estoy diciendo que no te someta sometas a su pastor pero te tiene que cobrarle a dios porque si dios te llamó a algo y tú no lo estás haciendo mire ahí hay una hay una dama que por no predicar la palabra de dios nombre ya se me escapa que tiene aquí un tubito nancy algo se llama esa 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 dama por no predicar el señor la quebró y ahora ya predica con una máquina aquí en el cuello predicando la obra de dios no se puede detener la gente se cree que esto es un chiste si dios te dio un talento a ti para tu tocar tú tienes que tocar tú no puedes estar en chismando te cada vez que te llaman la atención hay dios mío que fue se formó se me fueron aquí se acabó que se van a ir de 20 y pingo tengo 17 ahora fue mira porque tú andan chismando te cada vez que te llamaban la atención porque es donde en chismando te cada vez que te dicen que hiciste algo mal y no lo quieres arreglar nancy calles gracias genesis gracias genesis ana y dice por ahí que menos el nombre gracias usted sabe que la mayoría de los músicos son unos chismosos adiós y andan en chismándose y para entonces para dios por tu chismos sería para dios por tu inmadurez entonces si tú no tienes madurez explícame que tiene que explicarme porque para tu ser un ministro tú tienes que ser una persona madura para estar en un altar tocando tú tienes que ser una persona madura para tu dar al pueblo de lo que dios todo tiene que ser una persona madura entonces cada vez que te enchima no toca cada vez que se enchima no quieren coger parte cada vez que se enchima entonces paga la obra de dios por tu chismos sería hay que madurar hay que crecer señores yo sé que hay gente que esté live no les gusta porque porque le está donde les duele pero si tú fueras un poco más astuto diría espera que eso me pasa a mí déjame madurar déjame coger ese consejo y ponerlo en práctica porque si tú creces lo que están alrededor tú no crecen y la obra crece déjame decirte una cosa lo de dios no se va a parar ni por ti ni por nadie si tú te chisme y te siguen echimando dios te va a quitar a ti y le va a dar el lugar a otro que te va a pasar por el lado te va a pasar el rol y va a coger las partes que tú no quieres tocar y que tú no quieres hacer estoy ocupada y tapa si yo solo que tú quieres voy ahora hombre todo pues entonces que estamos haciendo se me chisman se van se me chisman me forman bochinche en la iglesia mire no hay cosa más fea que una persona chismosa cogiendo parte una persona chismosa buscando problemas siendo músico sabes si tú tienes las obras de la carne demasiado encendida siéntate 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 mira ella es una persona tan humilde y tan y tan humilde que ella cuando siente el toque de dios ella tiene que dejar el bajo para tirarse al altar a llorar ella lo suelta y se tira y se tira al piso a llorar a lágrima viva y suelta el bajo y se tira a llorar a lágrima viva ella no le importa quien esté ahí que es reconocido esté ahí no ella le importa agradar a dios yo aprendí de ella yo aprendí de ella que yo no puedo estar este si yo estoy mal yo me tengo que sentar si yo si yo he pecado porque aquí nadie es perfecto tú sabes si aquí nadie es perfecto si usted cometió un error cometiste un error para el precio pero no toques en pecado porque tú sabes cuál es el problema que cuando tú tocas en pecado el ambiente se carga no va a fluir nada va a haber problema entre los músicos ahora pesades en el culto porque porque tú tocaste en pecado mire hay jovencito ya estoy casi por irme hay jovencito que caen en fornicación vamos a hablar las cosas como son y la vergüenza de no admitir su pecado se quedan callados y siguen tocando en fornicación y siguen haciendo caer una y otra jovencita porque porque es el músico llama la atención ser músico las nenas de la iglesia que están enamorizcada ven al nene guitarrista el pianista y vuelven loca entonces las mamás no orientan bien a sus nenas de que eso es un jovencito igual que ella que simplemente tiene un talento para adorar al señor pero llama la atención y no me digan que no los músicos llaman la atención yo lo sé pero entonces los muchachos saben que esto llama la atención y van a los cultos por los panes y los peces y no por adorar a dios van a los cultos mira por por lo que a la nena y el nene y no por adorar al señor da un momento primero él 12 y 1 entonces mira qué pasa para que los de facebook se me van no se me vayan que no se me vayan no se me vayan estoy aquí no se me vayan y aquí no sabes la gente sabe que es el músico llama la atención la gente sabe que es el músico mira que lo que antes a veces en el ojito tú sabes de que el problema que este corazón que yo tengo aquí es engañoso este corazón es engañoso usted tiene que tener cuidado de la dalila y de los samson y usted tiene que tener cuidado señores porque perversión engañoso es el corazón así que hasta hoy desde este live espero que les haya ayudado sé que hay muchos comentarios que no pude contestar porque tenía que correr otros comentarios pero está en la parte 2 del dilema de la música todavía me faltan los géneros este es con la ayuda de dios quiero seguir desarrollando estos temas porque porque quiero abrirle los ojos a la gente quiero abrir los ojos a los líderes que lo abrió sólo hermano quiero ayudar a restituir el altar musical quiero ayudar a restituir la adoración musical en la iglesia y regresar la santidad a la casa regresar el respeto a dios en la casa porque no por culpa de un david que no tenga conocimiento de cómo se trae el arca un usa tiene que morir hay yo no sé si alguien puede entender esto hay usa que se están muriendo porque hay un david que no tiene el conocimiento hay un david que quiere la presencia pero no tiene el conocimiento de cómo se hace y hay muchos usas pagando el precio de una de un de un desconocimiento de david así que mi trabajo enseñarles mi trabajo educarte y mi trabajo decirte cómo se hacen las cosas así que dios te bendiga de una manera especial saben que le amo en el amor del señor a la gente de youtube gracias por estar ahí en sintonía a toda esa gente de facebook también hoy tuvimos pues de una buena audiencia para la gloria del señor en tanto en facebook como en youtube no lo hago por los números pero me alegro que digan número tú sabes por qué porque tú puedes ser el portavoz para otros para que regresemos la santidad a la casa regresemos la santidad a la casa dios les bendiga le amo en el amor del señor y hacia adelante les bendiga dios les bendiga